Buenas tardes, así es. De tempranas horas aquí en el sector de fertilizantes se registró un accidente de tránsito donde una persona falleció que fue arrollada por un vehículo de carga pesada. Fue identificada como Oven Díaz y precisamente este ciudadano, este trabajador se dirigía a la empresa Italco, residía en el barrio Rangel. La comunidad se sintió molesta frente a esta situación porque aseguran que los vehículos de carga pesada no realizan el debido pare en este sitio. Tomaron represarias y el equipo periodístico evidenció esta noticia. Pedro, en este momento le están golpeando piedras de carga pesada. Es la información que estamos en este momento, le están dando piedras a este vehículo. Es un ambiente de detención. Libardo, si nos diga. Es un ambiente de detención. Se viven a estas horas aquí en el sector de fertilizantes. Al igual, el vehículo de carga pesada sufrió afectaciones debido a que la comunidad lanzó varias piedras hacia el panorámico de este vehículo de carga pesada. Por supuesto, también escuchamos a la comunidad y a los conductores que transitaban por este sector de Barranca Bermeja. Yo pienso que debería haber una vía alterna para estos vehículos pesados porque, sinceramente, esto es zona residencial donde pasa mucha gente y, como pueden ver, no es la primera vez que hay una tragedia de esto. Es que estos conductores de mula andan a todas ríos. Ellos, cuando salen del parqueadero, ya están llamados ya para cargar allá a Ecopetrol. Van a tupear tantos niños ya. Y ellos van a todas, como dice el dicho, la mala verdad, a todas mías. Menos de tres meses y, mire, lo que ha ocurrido. Ha ocurrido como tres accidentes fatales acá, hermano. Entonces, le pedimos a la autoridad que, por favor, colaboren porque, mire, ese señor no paran. Ellos no paran ahí en ese rumbo. De evitar todos esos accidentes, ¿por qué no terminan esas carreteras de lo de Yuma? ¿Por qué dejaron allá? Ecopetrol dio un pocolón de plata, ya se mamaron la plata y ahí tienen parado toda esa vaina. Vea el pocolón de accidentes que hay con todas esas mulas. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? Carlos Andrés Betanculli es representante de la Fundación Camioneros de Colombia, quien expresa que se construya la nueva vía. Aquí sería un llamado a la Administración Municipal de Barranca Bermeja, a Ecopetrol y a los entes gubernamentales, que le den celeridad a la construcción de la variante para poder sacar el tráfico pesado de la ciudad de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, igual que toda la ciudad, ya tiene una congestión en motos y en vehículos particulares muy grande y no aguanta con el tráfico pesado. Aquí es mucho el tráfico pesado que entra a sacar carga, bien sea de la refinería o de las otras empresas que hay. Requerimos con urgencia la construcción y la terminación de esa variante que hace mucho tiempo está proyectada y por embolates administrativos no lo han terminado. En el sitio llegaron amigos y familiares de Oven Díaz y por supuesto el Departamento de Policía del Madre de Medio para proteger al ciudadano, al conductor que iba transportando este vehículo de carga pesada. También la Policía Nacional hace presencia en este sector de Barranca Bermeja. Se espera una respuesta por parte de la Inspección de Transito y Transporte frente a los móviles de este hecho y frente a la situación que se registró en horas de la mañana de este jueves. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace a Noticias. Gracias. 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 Gracias.